Otras cosas que se roban protagonismo, pero el día lunes, este día, ha sido clave porque Argentina ha salido, por lo menos técnicamente, del default y para Standard y Poor's. Está del otro lado Pablo Gerardi para explicarnos esta situación. Hola Pablo, buenas noches. Hola Pablo. Sí, se juega y un gusto reencontrarlos. Igual. Igualmente. Un gusto. Bueno, con una buena noticia podríamos decir... Sí, 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 sin duda. Es parte de las últimas buenas noticias que están marcando ya con nota y oficialmente lo que veníamos diciendo, lo importante que era acordar con los principales acreedores y encaminarse en otro sendero y con otra dirección. Ahí estamos viendo parte del comunicado. Bien lo decía Julián, es una de las calificadoras de deuda, de riesgo crediticio de los países, una de las tres más importantes del mundo. Y es clave porque los inversores a nivel mundial, aquellos que pueden prestarnos plata, van a ver a estas calificadores para saber cómo está cada uno de los países. La novedad es esta, mejoró levemente la calificación de Argentina, pero salimos de la calificación de default selectivo, o sea que no estábamos pagando nuestras deudas. Así es que es una buena noticia, si bien en el comunicado dicen que el país ha mejorado su condición, ha negociado y canjeado sus títulos que tenían deuda, pero tiene algunas materias pendientes. Si quieren, brevemente las repasamos en estas dos próximas placas, para ver los pro y los contra. ¿Qué significa esto? Que la calificación sale de SD, que es Selective Default, que es el default selectivo, a CCC, que es una de las más malas calificaciones, pero comparativamente no pagar es buena. Todavía estamos en rojo, si hay que ponerle un color. Salimos del descenso directo, estamos en promoción, Pablo, digamos. No estamos en el último. Estamos en la futbolística, tal cual. Estamos todavía en zona roja. Bueno, hemos logrado los acuerdos por las deudas en dólares, aquella que está bajo jurisdicción extranjera, y bajo ley argentina. Esta mejora en la calificación es clave para la próxima etapa que viene, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque además de los técnicos del fondo, también los técnicos internacionales que califican riesgo, están marcando que Argentina se encamina por un mejor sendero. Es clave también para el acceso a nuevo financiamiento, que para todo el mundo va a ser fundamental después de la pandemia. Pero el Fondo Monetario también va a ser clave para que la Argentina siga por esa senda, mejorando a futuro, y ya vamos a ver algunas claves. ¿Por dónde viene la advertencia? Porque persisten algunos desafíos. Está planteando que Argentina debe cuidar. Mejorar el déficit, o sea, achicarlo, déficit del Estado. Mejorar la inflación, o sea, achicarla. Mejorar el crecimiento, o sea, reencauzarse en un camino de desarrollo y de producción. Va a necesitar crédito y necesita equilibrar el mercado de divisas. O sea, bajar la fiebre por el dólar que se está viendo en el dólar solidario, en el bursátil y también en el mercado blue. Pasamos a la otra placa para poner algunas comparaciones breves. Insistimos, Argentina acaba de salir del default, mejoró su condición, pero todavía está lejos. Fíjense dónde estamos. En la tabla estamos igual que Mozambique, Angola y el Congo. O sea, países que desconocen, pero que no mueven la aguja en el mundo y tienen sus propias crisis. Fíjense, estamos en la parte más baja del continente. Ecuador, que tenía un problema importante, estaba renegociando también con su deuda externa, está a un escalón más arriba, en B-. Está mejor calificada. Venezuela. Ecuador, Pablo, que tuvo su momento en octubre, en noviembre, de gente saliendo a la calle protestando por el acuerdo con el fondo, por ejemplo. Y ellos están un poquito mejor ahora que nosotros en cuanto a calificación. Tal cual, exactamente. En su momento tuvieron casi una crisis social, devenida del manejo de algunas variables, como el combustible, precisamente porque estaban apretados por la asfixia de las deudas que vencían. Venezuela tiene B más, tiene mejor calificación que la Argentina, con todas las sesgos y considerando que hay que ponerle a Venezuela. Bueno, las perspectivas que marca Standard & Poor's en este documento que está reconociendo una mejora en la calificación argentina. Argentina tiene perspectivas de ir hacia arriba, de mejorar, si acuerda con el Fondo Monetario Internacional y hay muestras de recuperación económica. Ojo, podemos ir hacia abajo también, si se complica el acuerdo con el fondo, o hay acontecimientos políticos, lo marca en estos términos, que compliquen esa senda de crecimiento. Está marcando que en la Argentina la variable política es sumamente sensible y puede afectar entonces la mejora en las calificaciones. Muy bien, Pablo. El epílogo de todo esto es ver cuál de todas, o mejor dicho, qué repercusiones hay de todas estas cosas que dijiste. Por ejemplo, qué va a pasar con el cepo, si se pueden seguir comprando esos 200 dólares, si aumenta el impuesto que tiene que ver con la compra de dólar ahorro, porque todo va de la mano en ese sentido. Totalmente. Es consecuencia del camino que va desandando la Argentina y también causa. Así es que el gobierno tiene un desafío muy, muy delicado hacia el futuro, pero la de hoy es una buena señal. Que se le haga costumbre traer buenas noticias, Pablo Gerardi. Le mandamos un abrazo. Con su complicidad, amigo. Chao, que sigas bien. Adiós.